¡Hola culonas y culones! ¿Cómo están? Espero que muy bien, porque si habían perdido la fe en la humanidad, permítame decirles que hoy la van a recuperar. ¿En serio? Sí, en serio, porque al final siempre existen personas muy talentosas que te hacen sentir que este mundo no se está yendo a la verga. Y no, el fin no se acerca, mejor digamos, Chayanne se acerca. Mi amor, te mando un abrazo. Como esta chica, que con solo escucharla, te irás directamente al cielo por semejante voz tan celestial que tiene. O este muchachón, que sale a lugares públicos para retratar a personas que encuentra en la calle, dando como resultado algo bastante apoteósico. ¡Ah! ¡Hizo igualita a la vela Porch! Este y otros tiktokers más, los veremos en esta segunda parte, que espero, ya saben, lo mismo de siempre, que le den like y que se suscriban. Así podremos de vez en cuando descansar de tanto cringe que abunda en internet. Mi nombre es Johan, pero me pueden llamar Spik. Y estos son tiktokers que te harán instalar tiktok. Parte 2 Número 6 Hoy vamos a empezar bastante épico. Esto va a ser épico, papus. Debido a que el grupo de personas de la siguiente cuenta se dedican a cantar canciones muy reconocidas. Pero, ojo, no solo cantan y ya, sino que también hacen los sonidos de los instrumentos. Y no solo hacen de juegos como esta que me encanta y siempre uso en mis videos. ¡Súbanle a esa madre! También hacen los sonidos de las alarmas del pinche Samsung. ¿A cuántos no les dañó el sueño esa alarma? Esta increíble cuenta se encuentra como MyTreeMusic. Y me encantaría seguirles enseñando más videos de ellos, pero posiblemente me salte el copyright. Y no pueda comer. Así que mejor ve a su cuenta y escúchalos. Estoy seguro, te encantará. Número 5 La persona de este puesto es una completa crack, máquina, fiera y mastodonte. Y se hace algo que en lo personal nunca había visto tan llamativo en TikTok. Le gusta hacer trucos de magia. Ah, no, no ese tipo de trucos. Este. ¿Adivina dónde está la bolita? Si dice en esta mano, fallaste porque la bolita estaba justamente aquí. Y al parecer no le ha ido nada mal, pues cuenta con más de 11 millones de seguidores que obviamente aman ese tipo de contenido. Ya que no deja de sorprender con sus trucos que dejan loco a cualquiera. Bueno, te voy a otra oportunidad y lo hacemos un poco más lento, va. ¿Dónde está la bolita? Si dijiste en esta mano, fallaste. A ver, espérate que me cuadre. Ahí ya me he cuadrado. 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 Yo de ti voy a verla. Porque, en serio, hay cosas que no vas a entender cómo las hace. Cuadrado. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo? Número 4 Y en nuestro puesto número 4, les traigo algo completamente diferente a lo que hemos visto en anteriores ocasiones. Debido a que la cuenta que les voy a mostrar a continuación, no es alguien cantando, maquillándose o haciendo ediciones perronas. ¿Cómo que no? No, es algo más simple y entretenido de ver. Aunque, eso que les voy a mostrar a continuación, no se podría hacer en Latinoamérica ni en chiste. Esta cuenta del carrito se llama Skynie Bowser. Y la verdad debe estar en esta serie por tres sencillas razones. La primera, porque es bastante entretenido de ver un carrito haciendo eso. La segunda, es porque posiblemente la persona dueña de esta cuenta sabe algo de tecnología. Pues los trayectos que hace ese carrito son bastante largos y lejos del propio dueño que es el que lo controla. Y la tercera razón, pero no menos importante, por el simple hecho de que nadie se atrevería a hacer eso aquí en Latinoamérica. Es que con el simple hecho de tener un carrito a control remoto, te puede salir el Brian para robártelo. Y obviamente esta persona no es de la TAM, aunque eso no quita el hecho de que es bastante entretenida esta cuenta. Así que si te gusta, la puedes ir a ver. Por ahora, vámonos al siguiente puesto. Número 3 En Begin, como se titula esta cuenta, es controlada por una persona que tiene el suficiente tiempo para hacer que esa pequeña bolita caiga de una manera que suenen canciones tan bonitas como las que acabaste de escuchar. Y por temas de copyright no puedo mostrarles más. Así que si quieres seguir escuchando, solo tienes que ir a buscarla tú mismo. Ve, no seas perezoso. Número 2 Dibujar no es nada fácil. Eso todos lo sabemos. Pero lo peor es que, aunque sepas dibujar, muchas veces no puedes llegar a ser relevante, pues no es algo que a muchas personas le llamen la atención. Sin embargo, en este canal valoramos ese esfuerzo. Y aunque la persona que les voy a mostrar a continuación ya de por sí es bastante relevante, igual esto de mostrárselos lo hago para que mis seguidores que dibujan se animen a mejorar y seguir luchando por sus sueños. Es más, si quieren dibujenme a mí. No mentiras, no lo hagan. Este artista se encuentra como Devon Rodríguez Art. Y llegó a ser tan relevante con sus obras que hasta pudo dibujar a la Bella Parche. Número 1 Y en nuestro esperado primer puesto, les tengo a la chica que canta de una manera celestial. Alisten sus oídos porque se irán directamente al paraíso. ¡Llévame al paraíso, patrona! Esta chica podría colocarla miles de veces y creo que ustedes y yo no nos cansaríamos, pues canta muy bonito la desgraciada. Y si crees que solo canta este tipo de canciones, déjame decirte que te equivocas. Esta chica es capaz de cantar hasta lo que menos pienses. Yo te doy lo que te quiera para ver en el tubo suave. Esto sí es talento, no como el pinche cuno. Por eso esta chica se llevó el primer puesto. Pero dime, ¿estás de acuerdo con las personas que puse en esta segunda parte? A mí no me importa si no lo estás. Ya publiqué el video. Aunque me lo puedes hacer saber en los comentarios. Y si quieres que hagamos una tercera parte, no olvides dejar tu hermoso like y suscribirte. Ya casi somos 500 mil. Ahora, sin más que decir, bye. Bueno, y eso fue todo por hoy. Si quieres seguir perdiendo el tiempo, puedes mirar cualquiera de estos dos videos. Y recuerda suscribirte y activar la campanita para que mi familia esté orgullosa. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.